¡Y yo! Bueno chicos, lunes de troll Hoy troleo solamente yo, ¿no? Por eso vamos a ganar la partida No me voy a entretener mucho porque quiero jugar ya Y bueno, no quiero alargarlo Vamos a sortear, por cierto, estamos con croma, ¿eh? Lo podéis comprobar Mallorca Gaming quiere que juegue a Graves Full AP, bastante malo, ¿no? Bastante basura, pero oye Como es el que ha tocado, pues vamos a ver que tal funciona ¡Vamos a ello! ¡Uy! ¡Han empezado a pillar en rojo! ¡Muy bien! ¡Hasta la quitar, tío! ¡Pero yo que es el no-ling ya, eh! ¡Hasta la quitar! ¡Pongame la guita otra vez, bu! ¡Olé! ¡Olé! ¡Let's go! Repite básico, tiene un rojo Ahí viene el maripú a ver ¡Live! A ver, ¿tendrá mi top? Llega más chica si te ríe Llega más chica si te ríe Llega más chica si te ríe Llega, ostias Estaditos el niño Tío, me refleja Tumi, tumi, tumi O sea, tú, let's profil Let's profil Eso no mola, eh Muy bueno señores, como habéis podido comprobar Graves AP Está divertido, ¿no? Cuanto menos, no es que sea un personaje Muy roto, pero oye Está entretenido, os recomiendo que lo probéis Porque la risa os la echéis seguro Si os ha gustado ya sabéis que podéis Suscribiros al canal, subid todos los días Y darle a like, abajo en la descripción En los comentarios me podéis dejar que personajes queréis que lleve Que tengáis un feliz día Hasta luego Y es un troll chiquitito Quería trollear Probaba y probaba y no podía trollear Un suscriptor, su amigo Le quiso ayudar Y con un troll en la jugla Le hizo trollear ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Trolleó Dos discos de trolleó Trolleó Dos discos de trolleó episode 2 Pa, 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 p libro La gente en la jugla